Están solicitando mi salida de la bancada, pero insisto, el partido no son unas personas, el partido es todo esto que ustedes están viendo aquí. ¿Qué ha pasado, Presidenta? ¿Por qué le solicitan la salida de la bancada del partido? Pues porque no les agradó que yo fuera electa como presidente. Yo sería al revés, estaría muy orgullosa que Morena presida uno de los tres poderes del Estado. Yo estaría orgullosa de que Morena siga presidiendo el Congreso del Estado. ¿Eso hablará de alguna diferencia en el interior del partido? No, para nada. No, mira que estoy. Al contrario, el recibimiento y la calidez de la gente del partido siempre ha sido muy agradable. Insisto, 10 personas no significan el partido. ¿A su llegada aquí? ¿Cómo la recibieron aquí? Ustedes pueden haber observado muy bien. Estoy muy contenta saludando a la gente por las mesas, la gente tomándose fotografías con una servidora, lo cual me da muchísimo gusto. Yo estoy muy contenta, estoy haciendo mi trabajo. Yo creo que eso es lo que molesta, que a veces hagas tu trabajo y que lo hagas bien. Diputada, preguntarle cómo le fue con la reunión con el cónsul, en qué acabó la situación y sobre todo, ¿qué le han informado? No, nos hemos reunido con el cónsul, fue una llamada telefónica. Quedamos precisamente que íbamos a reunirnos con la Comisión de Asuntos de Arquero Perizos, con el presidente y compañera diputada, Martina Zapata. Y quedamos en el punto que esta reunión la haríamos esta semana. ¿Su opinión sobre la saturación de albergues en Juárez y El Paso? Es una cuestión mucho, muy delicada. Hay que ponerle mucha atención. Ya tuvieron una reunión las autoridades federales con la gobernadora, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar. Tengo entendido que ahí se vinieron varias estrategias y varios apoyos para poder atender esta situación emergente en nuestra ciudad. ¿Cómo afecta que Ferromex no esté operando? Bueno, afecta para las cosas que se trasladan en Ferromex, precisamente. Hay muchos productos que se trasladan a través de Ferromex. Por supuesto que ha habido pérdidas, como las pérdidas que está habiendo por la ciudad de México, siempre las pérdidas millonarias y las armas físicas que están haciendo también en nuestra ciudad. ¿Se da la solución? Mira, pues no creo que sea la solución. La solución debe ser de manera integral. No nada más sacamos el transporte de los migrantes, sino que es la solución totalmente integral. Se señala que hay crisis migratoria, hay crisis humanitaria en Ciudad Juárez. ¿No debería ser más sencillo al momento de ser morena en el municipio y morena en lo federal para atender esta crisis migratoria? Mira, no es sencillo, no es problema de México, no es problema de nuestro país, es un problema de la frontera. Es un problema de los países, de donde tienen precisamente nuestros migrantes que están huyendo de sus países, o saliendo de sus países porque no tienen las garantías ni económicas, ni laborales, ni de ningún sentido. Y por eso emigran a un país de oportunidades como ese. Gracias.